Hemos comenzado a preparar nuestro cultivo de patatas, tenemos que preparar la tierra, la tierra hay que dejarla bien abonada, hay que limpiar los cultivos anteriores que tenemos y después ya viene la preparación para hacer la siembra de patatas. Todo esto lo vamos a ver solamente en un vídeo. Vamos a ver cómo preparamos nuestro bancar, la tierra y la siembra. Espero que os guste, vamos a verlo. En este bancar es donde vamos a hacer la siembra de patatas, hay muchas serrajas que ya tienen más de 3 metros de altura, ya hemos cortado bastante para la gallina y tenemos que seguir cortando más, tenemos una tomatera que nos ha salido por aquí, que es una pena, seguramente la tendremos que sacar porque para preparar la tierra no va a molestar, cortamos algunas ramas para nuestra gallina y ya cada vez van quedando menos. Y de esta manera pues vamos descubriendo el bancar para nuestra siembra de patatas. pegando unos poquitos de cortes y todo esto pues nos lo llevamos a donde nuestra gallinita. Aquí podemos ver cómo disfruta nuestra gallinita y nuestro gallo de la serraja, fijaros, se ponen moraditos, toda la mañana una poquita de serraja y le encanta, mira cómo come el pompón. ¿Eh pompón? ¿Cómo está la serraja? Buena no, mira, se come hasta la flor y todo, de lo rica que está, bueno pues, aquí están disfrutando. Ya estamos quitando los restos de serraja porque ya le hemos echado todas las plantas altas, las matas digamos, a la gallina. Ahora estamos troceando todo lo que nos queda de los restos de serraja donde le hemos pegado escoltes, donde cogemos las raíces, las sacudimos y todo esto pues, gracias a las tijeras, lo vamos troceando todo y para el compostaje, también se le podría echar la gallina, pero da mucho trabajo después también para limpiar. Cogemos un saco y como todavía estamos en preparación de la tierra para nuestra siembra de patatas, cubrimos la tierra para que no le pegue el sol y empiece a matar los microorganismos, las bacterias que ha ido reproduciendo toda esta mata de serraja. Así vamos a llegar hasta el final y la vamos a dejar cubierta por estos sacos. Lo mismo que tengo aquí cubierto con esta malla antihierba. Toda esta materia orgánica que es la que le vamos a poner después también a la banca, mira, con lombrices, esto tiene muchísimas lombrijas aquí adentro, mira. Esto va a ir a este banca que estamos preparando, pero primero tenemos que acabar de sacar todas las serrajas y proteger la tierra, como he dicho, con estos sacos. Acabaremos de sacar todas las serrajas, nos lo llevaremos para el compost y ya iremos viendo cómo vamos abonando también todo este banca. Todos los nutrientes que nos ha dejado también nuestra serraja, pues van a pasar a la compostera. De esta manera, ahí van las raíces, los troncos, las hojas y van a ir creando un buen compost. Una maravilla. Ya hemos sacado todo el resto de plantas de serrajas, hemos cubierto todo el banca entero con sacos. Los sacos siempre son muy prácticos, no hay que tirarlos porque nos sirve como para traer materia orgánica que hemos traído del campo, nos viene el estiércol de caballo en estos sacos de ovejas. También nos sirve para cubrir los bancales. Tienen montones de utilidades, incluso si ya uno está malo y se quiere usar como para empezar a tirar cosas, basura, pues lo seguimos reciclando para tirarlo ya con basura a los contenedores. Mira, hemos dejado una tomatera, que es la que ha salido sola y como ya estamos en fecha de sembrar las tomateras, pues nos la vamos a quitar y la vamos a dejar en este lateral, ya le pondremos un tutor para levantarla a lo mejor un poquito o la dejamos sin tumbar, ya veremos. Pero de momento ya dejaremos para otro día de poner el abono. Quiero empezar a abonar el banca y me encuentro una dificultad, es una dificultad que tenemos como quitar estos sacos, es una dificultad que tenemos cuando tenemos los macetos huertos. Ahora acabaré de quitar aquel último saco. La dificultad que tenemos los macetos huertos es que le vamos metiendo tanta materia orgánica que vamos ganando altura en la tierra, es una buena tierra, pero fijaros, esta era la altura que yo tenía. como ya tenía demasiada materia orgánica que se convirtió en tierra, le había puesto unas piedras decorativas que quedan muy chulas, pero sigue teniendo una capa bien alta. Si ahora le meto yo compost y le meto estiércol de caballo que le quiero meter, que ya está hecho también parte de humo de lombriz con las lombrices, el volumen va a ser demasiado alto. Por lo tanto, voy a tener que coger con la pala y sacar una poquita de tierra, que esta tierra pues no la perdemos porque precisamente tengo un macetón bien grande donde puedo echar tierra que me hace falta y si no, pues la guardo en una saca de un metro cúbico y la vamos guardando para cuando no haga falta. Bueno, pues sacaré una poquita de tierra y cuando la saque, pues ya empezaremos a abonar. Ahí tenemos el macetón que os he dicho, aquí tenemos la tierra y lo vamos a vaciar, que aquí tenemos nuestro estanque de los peces, mirad que bonitos están. Y aquí vamos a siembra de, tengo distintas siembras trepadoras, entre ellas pueden ser dos variedades de calabazas. Tengo lufas y tengo judías, es decir que tengo bastantes cosas por sembrar y eso lo vamos a hacer en este macetón y en el bancar este que le tengo puesto el plástico. Que tengo los guisantes y tendré que buscar huecos en los laterales, ahora ya más adelante cuando levante el tiempo, para hacer una buena siembra también. Trepadora. Hemos logrado sacar cuatro capasos de tierra, esos cuatro capasos los vamos a sustituir por toda la materia orgánica que hemos dicho antes, todo el abono. Me he traído las dos horcas porque ahora tendré que remover bien toda la tierra, un poquito en profundidad, ya que el cultivo de patatas quiere una tierra, aparte de bien abonada, también bien suelta. Ahora, cogeremos con nuestra horca, la iremos clavando y soltando la tierra, así a todo lo largo de este bancar. Mirad, la estamos metiendo la horca, todo por igual, no nos vamos dejando ningún hueco. Y unos 20 centímetros va bajando la horca y la vamos removiendo de esta manera. Esto solamente para que veáis que la tierra la estamos dejando bien suelta. Y lo bueno que tiene, que como hace una semana ya cerca, llovió otra semana de agua, pues la tierra está suertecita, humedecita, está estupenda para poderla remover. Ya hemos logrado remover toda la tierra, se ha quedado bien removida, es la profundidad que yo he querido. Los goteros ya me tienen hartito y me molestan a decir basta. Y ya no me van a molestar más, los voy a quitar y ya después se vuelven a poner. Porque esto es solamente llegar y buscar el mismo agujerito que tiene y volverlo a meter. Y a unas malas se cambiaría el tubo, pero creo yo que no hará falta ni cambiar el tubo. Bueno, pues quitando los goteros del medio, mira que champiñones tenemos por ahí. Quitando los goteros del medio, aquí debajo de los sacos que tenemos para proteger la tierra, que lo vamos a seguir usando. Tenemos el estiércol de caballo. Esto no sé si lo he dicho, pero era donde tenía yo el invernadero antiguo, que lo hemos quitado. Y de aquí siempre he usado una cama de estiércol de caballo, se llenan de lombrices. Vamos a moverlo, ahora mismo. Mira, vamos a clavar la horca por aquí y vamos a darle una vuelta a ver qué es lo que sale de aquí abajo. Por aquí hay lombrices, por aquí se ven lombrices y tiene que haber bastantes lombrices porque esto siempre se llena de lombrices. Mira, la cantidad de lombrices que hay por todos lados. Bueno, pues todo esto es lo que se va a llevar también este bancar. Ahora vamos a sacar toda esta materia orgánica que está... Mira las lombrices, si es que están por todos lados. Vamos a sacar toda esta materia orgánica y la vamos a echar en el bancar. Y no solamente vamos a echar esta materia orgánica, que también vamos a ir a la zona de compost, a buscar compost, para echarle también al bancar. Aquí ya tenemos un capazo bien preparado, que hemos sacado con esta cuchara. Mira las lombrices, las tenemos por todos lados. Y ahora nos lo llevamos, el capazo, nos lo llevamos para el bancar. Y los tendremos que repartir a todo lo largo y lo ancho de este bancar. De esta manera. Creando bastante vida. Mira. ¿Veis? Todo estiércoles de caballo, lombrices, por todos lados. Esto es una maravilla. Bueno, pues voy a llegar hasta el final. Estamos en la zona de compost y vamos a coger un capazo de nuestro compostaje, que está todo lleno de materia orgánica, rica en bacterias, microorganismos y todos los nutrientes que necesitan nuestros cultivos. Vamos a llevar unos buen capazos. Ya del estiércoles de caballo, con las lombrices, le hemos puesto dos capazos. Y este ya sería el tercero. Con este ya tendría yo suficiente para poder empezar a arrancar el cultivo de patatas. Ya después, más adelante, pues se seguirá abonando. Vámonos otra vez para el bancar. Ya estamos de vuelta en el bancar. Como podéis ver, siempre dicen, qué tierra más negra. Pero todo esto es materia orgánica. Todo esto es compostaje. Fijaros, el compostaje, este está bastante mojado por la lluvia que hemos tenido. Que se va mojando igual que la tierra. Y todo lo que hemos ido echando. Ahora, lo iremos vaciando. Mira las lombrices. Ahí las lombrices. Lo iremos vaciando a todo lo largo del bancar. Vamos a echarlo por ahí también. Ahí. Ahí. Y ahí. Fijaros toda la cantidad de materia orgánica que le hemos metido ahora mismo a todo el bancar. Vamos a hacerlo por ahí. Bueno, pues ahora ya lo único que tenemos que hacer es remover en profundidad esos 20 centímetros que habíamos movido antes, que ahora habrá 25. Seguramente, remover toda la tierra de nuevo. Con la tierra antigua. El estiércoles con las lombrices. Y el compostaje. Todo así, por igual, desde un principio a un final. Voy a acabar de removerlo y ahora vemos cómo ha quedado. Ya tenemos mezclada toda la tierra. Mira, siguen las lombrices, las he descubierto. Mira, ahí hay otra. Tenemos toda la tierra bien mezclada, ya bien abonada, afinada. He aprovechado, porque no sabía hasta el último momento si iba a dejar esta tomatera. La hemos dejado, se la han movido un poquito las raíces, pero no pasa nada. La dejaré aquí colgando, le pondré un tutao, para que levante un poquito en altura, aprovechando de que ha salido sola y ya es la temporada de los semilleros de tomatera. Hoy mismo he llamado a mi proveedor de que le compró siempre las patatas y le he preguntado si le han llegado y me acaba de decir que sí. Así que ya mañana estaré comprando las patatas a ver cómo vienen. Y ya tenemos todo el bancar preparado, bien alimentado para nuestro cultivo. Ahora cogeremos de nuevo los sacos para proteger la tierra, proteger las lombrices y taparemos de nuevo todo el bancar de esta manera a todo lo largo. Y ya continuaremos en el momento que tenga las patatas ya para poderlas sembrar, que ya mañana estoy comprándolas. Ya tenemos nuestras patatas de la variedad de sider. Aquí tenemos el sello que venía en el saco. Ahora la vamos a vaciar en esta caja para poderla ver mejor. También tengo ahí una tabla preparada, por si las tenemos que acortar. Tierra de diatomía también tengo por ahí atrás. Tengo una pequeña asada. Y vamos a descubrir todo el bancar de los sacos que le tengo puestos para ir preparando la tierra. Ahora, ya tenemos el bancar descubierto. La tierra está bien preparada, solamente hay que hacerle el agujerito para la patata. He clasificado de todo el saco que tenía en dos tandas las patatas. Unas que van a ser las que nos van a quedar seguros para la casa, porque no llevan brotes, o si es que llevan muy poquito o ninguno. Y otras que sí que vienen con brotes. ¿No ves? Mira. La patata esta es la patata temprana, que se siembra a medida de invierno, cerca de la primavera. Y se suele coger y se suele partir por la mitad. Pero como son pequeñitas, yo este año voy a probar a ponerla enteras. Mira todos los brotes que traen nuestras patatas. Y la distancia que vamos a poner entre patata y patata, porque ahí vamos a hacer dos hilas de siembra de patata, va a ser de una cuarta. Mira. Cogemos nuestras patatas, como ya vienen brotas. Bueno, vienen brotas. En que no vengan brotas, siempre van a tener su, no sé cómo se llaman, huyuelos, que van a brotar igualmente. Es decir, que se pueden sembrar con los brotes o sin los brotes. Yo me fijo más o menos por los ladrillos. Mira. Una cuarta mía es un ladrillo. Pues aquí pegadita a esta raja que tenemos, vamos a poner una patata. Antes de sembrar la patata, vamos a coger la tierra de diatomía que tengo por aquí. Porque le sirve de desinfectante un poquito. Lo normal es que si la patata es grande, se corte por la mitad y aprovechamos dos patatas. Pero yo esta vez voy a experimentar y la voy a poner la patata entera. Solamente podemos probar. Bueno, pues de esta manera vamos a coger una segunda fila y vamos a poner nuestra patata. De nuevo sembrar. Ya os digo que la tierra de diatomía solamente es para desinfectar un poquito la patata y que no tengamos problema de que pueda pudrirse. Cuando cortamos la patata también le sirve de cicatrizante si llegamos a cortar la patata por la mitad. Ahora iremos a ver cómo es la patata esta por la mitad. Mira, he cogido esta línea. Ahora cojo esta y me guío de esta manera tan fácil hecha la tierra a la otra patata. Y ya tengo para poner otra patatita más. Mira que fácil es sembrar nuestras propias patatas. Ahora cogemos, enterramos la otra. Estáis viendo que la profundidad de la patata que enterramos no es demasiado grande. Es pequeñita. Mira, los brotes que tenemos en la patata siempre los vamos a poner para el lado de arriba. Porque por ahí es de donde van a salir las nuevas ramitas que van a brotar las patatas. Bueno, pues de esta manera vamos sembrando todas nuestras patatitas. Vamos a cortar una patata para ver cómo es. Tengo que tener la navaja por aquí por el bolsillo. Tiene muy buena pinta. Pues no tengo la navaja por el bolsillo. A ver. Tengo los pantalones. Aquí está. Tengo los pantalones multiborsillo. Que nos trae muchos bolsillos. Bueno, pues cogemos nuestra navajita y aquí mismo cortamos una patata. Ahora cogemos esta que se ha caído al suelo. Mira. ¿Veis? La patata, mira qué color tiene. Pues esta patata se puede coger y echarla con nuestra tierra diatomía. Ya cierra la cicatriz que le hemos hecho a la patata y sembramos aquí una. Vamos a enterrarla de al lado. Y esta que no tiene brote, digamos, ahí tiene un brotecillo. Pues esta también va a salir. Así que podemos aprovechar las patatas al máximo posible. ¿Veis? Terrellita. Pues ahí. Seguimos con la siembra y vamos enterrando la otra. Uy, uy, uy. Mira la lombriz. Ya no sé dónde está. Por ahí estaba. Casi le he pegado con la asada. Mira. Aquí está la lombriz. ¿Eh? Las lombrices que hemos soltado nosotros. Bueno, pues las dejamos por ahí y enterramos la otra. Pues de esta manera vamos a hacer toda la siembra de nuestras patatas. Ya hemos acabado de sembrar nuestras patatas. Otro dato de la tierra de diatomea es que a los bichitos no les gusta la tierra de diatomea. Y si tenemos en la tierra algún bicho que le pueda atacar a la patata, la tierra de diatomea evita de que se acerquen esos bichitos. Un dato muy importante. Bueno, pues esta se la voy a regalar al vecino. Voy a hacer bueno. Esta la vamos a dejar para la casa. Ahora ya tenemos la tierra. Le vamos a dar un riego suave. Porque no tiene que ser muy fuerte. Humedecer un poquito la tierra nada más. Porque o si no, si le echamos demasiado agua, podemos llegar a pudrir nuestras patatas. Una cosita así, leve. Y fuera. Ahora lo único que nos queda es esperar que empiecen a brotar. Hay un dato de que me se ha olvidado. De que cuando ya empiecen a salir los brotos de las patatas y las matas vayan creciendo, le vamos a tener que seguir echando materia orgánica para aporcarle, o se le aporca tierra o se le aporca materia orgánica. Yo buscaré del compostaje que tengo para echarle a nuestra tierra, que vaya subiendo el volumen y puedan crecer mucho mejor nuestras matas de patatas. Siempre que aporcar o tierra o materia orgánica. Bueno, pues espero que os haya gustado la siembra de patatas que hemos tenido. Cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios. Y el cultivo va a ser de cuatro meses a seis meses. Lo normal son cuatro meses. Se alargan hasta cinco. Pero dependiendo del clima y si la mata de patatas no se llega a secar, puede aguantar hasta seis meses. Cuando se seca la mata de patatas es cuando ya nos dice realmente el cultivo que ya lo podemos cosechar. Ya empieza ya a finales de primavera, verano, más bien verano, ya empiezan a secarse las matas. Y ya podemos empezar a cosechar nuestras patatas. Porque muchas veces me preguntáis, ¿cuánto dura el cultivo de patatas? Cuatro meses lo normal, pero se pueden alargar hasta seis. Espero que os haya gustado cómo ha sido la siembra de patatas y que disfrutéis y la preparación de la tierra. Disfrutéis y si os queréis animar, sembrad vuestras propias patatas. Un saludo y hasta un próximo vídeo.